Ruta bien y adivina quién ¿Tu personaje tiene cabeza? Vaya que sí Ruta bien y adivina quién ¿Tu personaje? ¿Es un hijo de puta? Sí, sí lo es ¿Puedo volver a preguntar? Ruta bien y adivina quién ¿Tu personaje? ¿Puede hacer pipí parado? Pues lo veo difícil ¿Tu personaje vive en Westeros? ¡Obvio! Adiós Frodo ¿Tu personaje ha salido desmodo? Vas a tener que ser un poquito más específico ¿Más de cuatro veces? Sí, no mami, se la vive en bolas ¡Tu personaje es Dinero y es Tigerian! ¡Me ganaste! ¡Salud! No incluye la octava temporada Genero, una familia de idiotas